Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en Psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a presentar a Mario Salvador. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí en la entrevista. Además de tenerte como entrevistado, también yo te considero un mentor, así que para mí es un honor tenerte aquí presente. Te voy a presentar. Tú eres en primer lugar psicólogo, eres fundador de Alesés y autor del libro Más allá del yo, que hoy también hablaremos en profundidad de esta obra. Y también eres entrenador internacional de Brainspotting, que es un método muy potente, muy revolucionario, que también entraremos en detalle. Y además también eres formador del método Aleséia, que es un método también muy potente. Y me gustaría empezar con una primera pregunta, que es de actualidad, que es con todo lo que hemos vivido, las personas de alguna forma hemos ido acumulando emociones, ¿no? Hemos ido también reteniendo esas emociones. ¿Cómo podríamos empezar a ser más conscientes de todo esto que hemos ido poniendo en esta mochila? Bueno, yo creo que todo esto que estamos viviendo nos está forzando a todos, ¿no? A mirar todas estas cosas que han estado siempre ahí debajo, ¿no? Hemos construido un sistema de vida, pues de estar muy orientados a la acción y al logro y a conseguir resultados, ¿no? Esto forma parte de nuestra cultura occidental. No tanto pasa esto en la cultura oriental, ¿no? Pero en la nuestra sí, hemos desarrollado nuestro hemisferio izquierdo en la dominación del mundo, ¿verdad? Y esto ha desarrollado, pues, una adaptación, ¿eh? Nos hemos adaptado a estas exigencias de nuestra cultura y de cómo se nos ha enseñado en qué consiste ser felices, ¿no? Que es la posesión o el dominio de competencias, el tener mucha información, etcétera, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que hemos desarrollado unas... Cuando hablo de adaptación, adaptarnos al entorno implica, de otra manera, en otro lado, sacrificar cosas de nosotros mismos, ¿verdad? Que hemos tenido que dejar de lado, ¿no? Así que hemos construido... La adaptación en sí misma es una manera de, podríamos decir, una defensa, ¿no? Porque para ser aceptados, pues, nos adaptamos, ¿verdad? Lo que ha pasado, y lo está pasando con esta pandemia y cómo se está manejando, es que todo este sistema de defensas, toda esta manera de vivir y adaptación a las exigencias de la cultura, pues, se han puesto en crisis, ¿verdad? Todo esto que nos ha servido durante tiempo, más o menos, para tirar para adelante, porque parece que nuestras culturas occidentales no son un ejemplo de vidas felices, ¿verdad? Así que estas defensas, estas adaptaciones, ahora están en cuestión. Y yo creo que para muchos, muchos seres humanos, las cosas que estaban latentes siempre debajo de esto, pues, ahora están pulsando por salir, están llamando, ¿no? Para... Cada uno tiene una percepción diferente de esta misma realidad. Y se remarco la palabra percepción porque vivimos como si nuestras percepciones fueran la realidad. Y decimos, no, la vida es así, la vida es asado, la vida es de la otra manera, ¿no? En realidad, la vida no es de ninguna de estas maneras. La vida es lo que nos está pasando ahora mismo. Es un proceso, ¿verdad? No es un concepto. Pero vivimos las vidas como si cada uno viviéramos en ese concepto de la vida, ¿no? Todo esto se está desmontando. Y como digo, todas estas asuntos latentes que tienen que ver muchas veces, pues, depende cada uno. No, pero esta mañana, por ejemplo, hablaba con personas que vivían la sensación de impotencia y de activismo, ¿no? En contra de cómo se está manejando, usar mascarillas, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero me he encontrado con otras personas que conectaban, por ejemplo, con traumas de... Muy tempranos en la vida, de haber estado hospitalizados, de confinados, de la desconexión de sus papás, de los cuidadores, ¿no? O el caso de una chica de un país del este, ¿no? Que conectaba con una... Lo que llamamos técnicamente una disociación porque sentía que estábamos viviendo en la guerra, ¿no? Con esta percepción de que los vecinos te podían denunciar, el control del Estado. Cosas que pasaron, que pasan en las guerras y especialmente en este país del este donde la Segunda Guerra Mundial fue duro, ¿no? Como ves, bueno, vienen cosas muy antiguas de la propia historia, pero incluso de historia de nuestros ancestros, ¿no? Así que lo que quiero decir es que todo esto está desafiando estas defensas y de todo aquello que nos hemos ido escapando antes, pues quizá ahora ya no nos podemos escapar, ¿no? Tenemos que mirarlo de frente, ¿no? Nos da una oportunidad en este sentido, pues, para curarnos profundamente, ¿no? O seguirnos escapando. Tenemos esas dos vertientes, esas dos opciones. Exacto. Mario, ahora escuchando parte de lo que estás también relatando, estás diciendo, es un contenido que podemos encontrar en tu obra. Vamos también a mostrar tu libro, el libro de Más Allá del Yo. Es un libro muy inspirador, un libro que yo recomiendo a que la gente al menos se lo tome como varias lecturas. Sí que es verdad que cuando lo lees la primera vez hay cosas que conectas, pero cuando lo lees una segunda o tercera vez hay cosas que aún te van resonando más. Y además esta obra, no sé si también hemos podido antes charlar fuera de micro o de cámara, que también ha empezado a traducirse a varios idiomas. Creo que ahora has dicho o has mencionado que está también en inglés, ¿no? Si tienes aquí las copias. Sí, le tenemos en inglés, Beyond the Self. Perfecto. Y está traducido también en el portugués brasileño. Muy bien. Mais além do eu. Y próximamente estará en ruso también. Se está terminando la traducción y su editorial, sí, sí. Fantástico. Me encanta el título porque de alguna forma dice una realidad o al menos invita a ir a una realidad que a veces es como desconocida, ¿no? Es como la otra dimensión, ¿no? Más allá de ese yo. ¿A qué te refieres cuando hablamos de este concepto, de esta idea? Bueno, interesante, ¿no? Porque, mira, estos días escuchaba también a un maestro espiritual muy interesante que sigo frecuentemente, ¿no? Las ideas del yo con las que vivimos no dejan de ser ideas del yo, ¿no? Tú y yo nacimos en una familia y en una región y en un país y en una religión. Todo esto son sistemas que han estado conformando la idea del yo o las ideas del yo con las que nos hemos ido definiendo, ¿verdad? Estas ideas del yo nacen o las vamos construyendo dependiendo de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Muy especialmente de las relaciones y el contenido que se transmite en estas relaciones de nuestro núcleo familiar, ¿no? Pero evidentemente también de nuestro núcleo cultural, religioso, social, ¿no? Vivimos en sistemas, crecemos en sistemas y vamos construyendo. Pero decía este autor muy interesantemente, ¿no? El yo es un tema de la memoria, ¿no? Es aquello que hemos acumulado en nuestra memoria, ¿verdad? Si hubiéramos nacido en otra familia, nos hubieran puesto otro nombre, hubiéramos adquirido otra idea del yo, en lugar de decir yo soy gallego, que soy gallego, o tú catalán, o tú, pues diría no, yo soy, pues de donde sea, o ciudadana del mundo, ¿no? O sea, nos hemos ido identificando con estos conceptos de quién somos, pero en realidad no es lo que somos. Antes de tener relaciones, antes de que nos pongan el nombre que tenemos, ya somos. Antes de que nos hayan dicho somos guapos, feos, inteligentes o torpes, ya somos también, ¿verdad? O sea, son ideas que hemos fijado, recalco la palabra, de nosotros mismos, y la hemos consolidado, hemos hecho un mapa de nosotros, ¿no? En algún momento de nuestras existencias, durante muchos momentos de nuestras existencias, y luego vivimos como si fuésemos el mapa, ¿verdad? Muy interesante esto, porque una vez fuimos el hacedor del mapa, pero ahora vivimos como si fuésemos el mapa. Así que el trabajo de la psicoterapia viene a ser, bueno, todo esto que le hemos fijado, en base a una experiencia que hemos vivido una vez con otro ser humano, se ha quedado como una idea fija con la que a partir de aquí vivimos, ¿no? Yo digo siempre, porque es así, ¿no? Toda experiencia es transitoria, como la vida es transitoria, todo es transitorio. Pero estas experiencias que nos han marcado y han definido nuestra idea de Leo, de alguna manera se han quedado como solidificadas, fijas, ¿no? Así que una parte importante de esta liberación, yo contigo la terapia como una liberación, ¿no? También como una irreverencia, porque vamos en contra de muchas de estas ideas de nuestra cultura. Consiste en finalizar, en concluir, ¿no? Estas experiencias que nos marcaron y se quedaron fijas. Para ello tenemos que crear una atmósfera donde ayudar a la persona a acceder al momento que estaba haciendo este mapa de sí mismo, ¿no? Por usar la metáfora. Para completar esa historia, que se pueda acabar de contar, en lugar de haberse quedado fija, que se pueda acabar de contar ahora, siendo mirada por una óptica, por unos ojos, de los recursos que tenemos como el adulto que somos hoy, ¿no? O te diría más, no el adulto, sino esta dimensión de conciencia que ya somos, antes de creer lo que somos, desde aquí, que es conciencia, una conciencia observadora y compasiva. Así que en el trabajo de la terapia, a medida que vamos curando estos yoes o yo, accedemos a este nivel de quién realmente somos, ¿no? Este es porque me he titulado, más allá del yo está nuestra verdadera naturaleza, ¿no? No lo que nos ha marcado la experiencia, sino lo que somos, incluso antes de esas experiencias. Y al final es un elemento que está dentro. A veces buscamos esa identidad o ese yo fuera y realmente es lo que hemos vivido y que tenemos en nuestra parte más profunda. Esos recuerdos que a veces están en inconsciente, ¿no? Recuerdos que a lo mejor están bloqueados o que están negados. Bueno, incluso más allá de esto, ¿no? Los recuerdos siguen estando adscritos a las experiencias que hemos vivido, ¿no? Lo que somos, más allá de los recuerdos, ¿no? Que es una naturaleza, bueno, todo esto conecta con las enseñanzas de muchas tradiciones espirituales, por supuesto, ¿no? Este ser que en esencia somos ya, ¿no? De esta naturaleza, bueno, la naturaleza humana es una naturaleza bondadosa, curiosa, amorosa, ¿verdad? Hemos ido tapando todo esto por el daño, el dolor, ¿no? Las fallas o los fallos en la crianza que hemos tenido, ¿no? Pero esto vuelve a emerger, siempre está ahí, ¿verdad? Cuando limpiamos el yo, cuando curamos el yo, entonces nos damos cuenta que emergen nuestras condiciones, cualidades naturales de naturalidad, esponialidad, curiosidad, amor, júbilo. Incluso hay gente que recupera recursos, ¿no? O elementos o capacidades que a lo mejor estaban bloqueadas. Hay una parte también de trabajo que está muy orientada hacia también expandir, ¿no? Una vez sanamos también la expansión, ¿no? Bueno, efectivamente, es que cuando llegamos a esto, ¿no? Bueno, lo voy a decir de otra manera también. Cuando llegamos a esto, expandimos nuestra performance, nuestro desempeño en cualquier ámbito de la vida. El primer ámbito es vivir nuestra vida con júbilo, ¿no? Con placer, como en realidad, una vez más, las enseñanzas nos dicen si es que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Tenemos un cuerpo, los que tenemos un cuerpo aún sano que nos permite andar, movernos, comer. Otras personas no lo tienen, ¿verdad? Tienen otras cosas. Entonces, nuestro sistema nervioso, que es un órgano de percepción en sí, carga con la historia de nuestras relaciones. Así que cuando vamos a una relación actual, en nuestra vida actual, en la edad que tengamos cada uno, no vamos de una manera de tabula rasa, ¿verdad? Traemos la historia de nuestras relaciones. Totalmente. Ahora, este sistema nervioso es un modo de percepción muy sutil, muy inconsciente, muy rápido. Así que, dependiendo de lo que hayamos vivido en nuestras relaciones, esencialmente nuestras relaciones de cuidado primario, vamos a activar estas cosas normalmente olvidadas a nivel consciente, pero que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, tiene muy activo, muy vivo, y se van a poner en marcha. Así que unos tienen una percepción de que las relaciones íntimas, por ejemplo, son agradables, se puede confiar, u otros tienen una percepción, uy, me pierdo la libertad, no quiero comprometerme, ¿para qué estar? U otro viene con una percepción y un condicionamiento de decir, yo no necesito, no quiero necesitar. U otros vienen con una percepción del miedo a perder el vínculo con el otro. Pero todo esto, de todo esto es portador nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Porque como mamíferos, todos los mamíferos, la primera manera en la que regulamos nuestras emociones es con los demás. Y lo vemos en los perritos pequeños, los cachorros, los gatos y los niños pequeños. Si están asustados, lo primero que hacen, de manera natural, es buscar la mamá, o el clan, o la familia. Si aquí obtienen una protección, confort, reaseguramiento, se calman. Si esto falla, entonces activamos otras cosas, ¿no? El enfado, el miedo, y bueno, más allá, esto es muy técnico, ¿no? Pero buscamos la regulación de nuestro mundo interno, emocional interno, en las relaciones. Y siempre somos, esta es nuestra condición de mamíferos. Nos hemos dañado en las relaciones y nos hemos de curar en otro tipo de relaciones. Totalmente. Es como que la cuenta ya empieza, incluso los estudios dicen, en la etapa intraguterina. Y ya en esa etapa ya empiezan a haber algunas de esas influencias. Y en la etapa del nacimiento y primeros años, también. Bueno, absolutamente, ¿no? Esto está hoy, la investigación de la psicología perinatal tiene mucha evidencia ya. La investigación proveniente también del campo de la epigenética también. Se ha visto como nietos, está Rachel Yehuda, por ejemplo, de Nueva York, que investiga descendientes de víctimas del holocausto nazi. Ya ve como estos nietos de las víctimas del holocausto nacen con un déficit en la producción de dopamina y de cortisol. Aunque ellos no han vivido directamente la exposición a este trauma. Pero, digamos que todo este torrente bioquímico que está en las biologías de abuelos, madres, es pasado ya en esa vida perinatal. Nuestro sistema nervioso se está madurando ya en este periodo de la vida. Y está siendo influido por todo el ambiente emocional y bioquímico que está en la vida, en el cuerpo de la mamá. Y curiosamente me decía un amigo neurocientífico que la placenta está preparada para proteger al niño de un estrés agudo. O sea, que las hormonas del estrés de la mamá no van a transversar la placenta si es un estrés agudo, momentáneo que pasa. Pero no puede hacerlo si el estrés de la mamá es crónico y es continuado. Entonces, todas estas hormonas de estrés van a traspasar esa protección de la placenta y van a afectar cómo el niño ya va conformando su sistema nervioso a percibir el ambiente como potencialmente seguro, potencialmente peligroso. Totalmente. Creo que es muy interesante lo que has mencionado del tema transgeneracional, que es algo también que tú mencionas en este libro. Esas herencias que de alguna forma también son emocionales, que son también genéticas, epigenéticas. Claro, de alguna forma tenemos que remontarnos también a esos orígenes. Hay una historia familiar, hay una presencia también de estos ancestros. Bueno, absolutamente. Y una vez más, las culturas orientales tienen esto bastante más claro. Hacen un trabajo de honra a la sabiduría, al legado de los ancestros. En nuestra cultura occidental, tan centrada en los resultados, hemos ido podando. Porque esto estaba hace, no sé, 100 años, aquí también se hacía, ¿no? Pero hemos ido cortando estos aspectos de conexión, de valoración, ¿no? Realmente hemos construido un mundo como si nuestra identidad empezase en nosotros, ¿verdad? Pero tal como dije antes, tú que te llamas Oriol y tienes tus ideas de ti mismo, o las que sean, ¿no? O yo, Mario, bueno, no solo esto. ¿De dónde vienen las ideas de mí mismo? Pues del material que nuestros padres, familias, nos han legado, ¿no? Así que nuestra identidad, nosotros somos una continuación de nuestro linaje, ¿verdad? Ah, pongamos el ejemplo de la familia Colón, en España, ¿no? Hace 500 años, ¿verdad? Pues mira, todo primogénito varón de esta familia tiene que ser un oficial de la marina, ¿verdad? O sea, no lo elige. No lo elige. Digamos que es una expectativa que se deposita en él. Por poner un ejemplo que es claro, ¿no? Como podríamos poner otro ejemplo bien claro, la familia Kennedy en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Con la política. Tienen que ser políticos de éxito. Exacto. Así que nuestra identidad no nace con nosotros. Viene con un paquete, con un legado familiar, ¿no? Ideas, expectativas que nuestros padres depositan en nosotros, ¿no? Exacto. O niños que nacen para mantener la familia unida, ¿no? O niños que nacen para que el niño sea lo que el papá no pudo ser, etcétera, 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 ¿no? Y hay una carga que está predestinada o programada de alguna forma. Sí, yo le he llamado en mi libro Historias Prestadas, ¿no? Porque no solo nuestra historia, se nos ha puesto la historia de otro encima que está limitando y inhibiendo la posibilidad de vivir la nuestra de una manera creativa, espontánea, ¿no? Exacto. Y para esto tenemos antes que despejar y quitarnos de encima. Es como tapar un poco esa esencia, ¿no? De lo que podemos llegar a escoger ser. Exacto. Exacto. Por esto hablo de que la terapia profunda es un trabajo de liberación, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Y además también... Redefinición. De reelección, sí. Redefinición del yo. Ah, redefinición. Sí. Luego también hablas del tema de las partes como un elemento también, yo creo, muy interesante, ¿no? A menos la primera vez que uno lee sobre las partes a veces puede pensar, ostras, y todo esto está dentro de mi cabeza, ¿no? Esos personajes o esos roles que yo tengo, pero sí, de alguna forma la mente llega a estructurar esas facetas o esas partes, ¿no? Esas estructuras. Bueno, yo defiendo, digo, y apoyo en todo la... Yo he documentado mi libro con autores y literatura y ciencia, ¿no? Sí. Que estos estados nacen en nuestra biología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y esto también es común a todo el mundo mamífero, tenemos un estado para saber ser padres o madres. Tenemos un estado para saber jugar con nuestros amigos, ¿no? Exacto. Tenemos un estado para saber amar a nuestras parejas, ¿eh? Y tenemos un estado para... en el que nos ponemos para trabajar o dar una lección, una enseñanza o lo que sea, ¿no? Son estados distintos y esto nos facilita poder adaptarnos a los requerimientos del ambiente de forma distinta, ¿no? Digo que esto es biológico porque una perra cuando tiene hijos sabe ser mamá, no ha tenido que ir al colegio primero, ¿no? La biología despierta un programa de ser mamá, ¿no? En toda la especie mamífera y más allá, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos que con la traumatización crónica, estos sistemas, módulos, si quieres, biológicos con los que venimos equipados, no pueden madurar de una manera que puedan integrarse, ¿no? Pongo un ejemplo, un ejemplo más. Uno de estos primeros sistemas con los que venimos ya equipados es el de la conexión humana, el vínculo, ¿no? El apego, que se llama. Así que el niño viene programado para esto, sabemos, sentimos en nuestros cuerpos que necesitamos de nuestras mamás para sobrevivir. Y cuando estamos lejos tenemos el terror y si lo vemos en los perritos, cuando están lejos de las mamás, tienen miedo porque los depredadores saben que es el momento que les pueden atacar y matar, ¿no? Incluso los elefantes, que son el depredador, el perdón, el mamífero terrestre que no tiene depredadores en la vida adulta, pero de bebés sí los tienen, ¿no? Bueno, cuando este primer programa, este primer sistema madura bien y el niño aprende que la mamá está ahí, segura, amorosa, no se tiene que preocupar por esto nunca más. Y entonces se despierta el siguiente programa que es la exploración, la curiosidad. Así que el niño cuando empieza a gatear se va a viajar por el mundo, a conocer, ¿no? Porque ya tiene bastante mamá y digo, bueno, ahora me toca esto, ¿no? Esto sí es seguro. Si no es seguro, no podrá explorar bien porque tiene miedo de perderla, ¿verdad? Así que lo que vengo a decir también es que uno, un estado o un sistema se apoya en la correcta maduración del anterior, ¿no? Esto es evolutivo. Cuando hay trauma y estos sistemas no maduran adecuadamente, no podrán tener un funcionamiento integrado. Y esto es lo que va a ser la base para organizar sentidos del yo o partes del yo o estados del yo diferentes, ¿verdad? Así que luego una persona puede decir, bueno, yo tengo una parte de mí que quiere esto, pero otra parte que no quiere. Yo tengo una parte de mí que tiene miedo a los exámenes, o yo tengo una parte de mí que tiene miedo al compromiso, o yo tengo una parte de mí que me culpa. Así que empezamos a desarrollar estos estados naturales como elementos organizadores de aspectos de nuestra identidad, que están en lucha. Y que provocan este conflicto interno dentro de cada uno de nosotros, porque todos tenemos algún trauma, todos. No nos libramos nadie porque no hemos tenido cianzas ideales y quizá no las debamos tener tampoco, ¿no? Bueno, hay personas que han tenido cianzas realmente horribles y que viven ese sentido interno del yo muy fragmentado, muy en lucha, muy en tormento, ¿no? Claro, parte de la terapia aquí es ver cómo conciliar, cómo estos sistemas que están en contra, en guerra, digamos, puedan primero conocerse y de luego ver que todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, todo es un acto de inteligencia para sobrevivir. Todo, todo. Yo me admiro de algunos de mis pacientes que han tenido historias tan duras que yo no sé si habría sobrevivido, no lo sé. Pero ellos están vivos, están aquí. Así que algo han hecho inteligentemente. Cuando digo inteligente, quiere decir que la inteligencia para sobrevivir es distinta que la inteligencia para crecer, aprender. Es distinta. Es mucho más rápida, pero no es racional. Exacto. Es instintivo, es un programa mucho más en el nivel impaciente. Exacto. Entonces tenemos que honrar todo esto, ¿no? Y tenemos que ayudar a nuestros pacientes a honrar esta inteligencia con la que han sobrevivido, ¿verdad? Exacto. Y hacer que estos sistemas, que a veces están en una guerra interna, puedan conocerse, puedan revelar qué han hecho de bueno por la persona, ¿no? Y puedan empezar a cooperar en lugar de competir. La sanación irá por este camino, ¿no? La integración también, ¿no? Que haya también una parte que esté como mucho más unida, en lugar de tan dispar, ¿no? Que pueda llegar a estar compenetrada. Sí, podríamos hablar de integración. A veces va a ocurrir esto y quizá en la mayoría de los casos lo que ocurrirá es una armonización, ¿eh? Que haya cada uno... Podríamos decir lo mismo con las partes de nuestro sistema corporal. Tenemos un subsistema cardíaco, un subsistema inmune, un subsistema nervioso. Cada uno tiene una función especializada, pero cuando las cosas van bien, todos trabajan coordinadamente, ¿no? Lo mismo pasa en la dimensión psicológica. Totalmente. Y luego entramos ya a la parte final de tu obra, en la que ya mencionas la técnica del brain spotting. Para aquellos que de alguna forma no conocen o no saben muy bien qué es el brain spotting, ¿cómo la presentarías? ¿Cómo la darías a conocer? Bueno, la forma más sencilla de decir que es brain spotting es decir, donde miramos afecta lo que sentimos, ¿verdad? David Grant, que es el creador de esta maravillosa y potente técnica, descubrió... Y cada uno podría hacer aquí una prueba, ¿no? Si estamos en contacto con una experiencia que nos moleste un poco, nos vuela un poco, o positiva también. Es lo mismo. Porque todo lo que sentimos, el sentido en el cuerpo, es mapeado en el cerebro. Y lo que aporta brain spotting es que podemos escanear en el campo visual, si miramos más a nuestra izquierda, al frente o a la derecha, vamos a ver que sentimos diferente una vez que estamos en contacto con esa experiencia en el nivel físico. Vamos a sentir más, igual, menos, o vamos a sentir algo diferente en cada una de estas posiciones donde miramos, ¿no? También en el eje vertical, arriba, abajo, ¿no? Así que la mirada es una posición de acceso a una red neuronal que comporta experiencia. Lo que luego va a hacer brain spotting es invitar un proceso que llamamos de mindfulness muy enfocado. Decimos muy enfocado porque la posición ocular que hayamos encontrado, de alguna manera, dice a nuestro cerebro, aquí has de mirar, aquí. Y manteniendo esto, lo vamos a invitar a que el paciente o cliente, como le llamemos, simplemente acoja, reciba todo lo que viene en este lenguaje de imágenes. Emociones, sensaciones, que es el idioma de nuestro cerebro profundo. No es un idioma conceptual, informativo, es un idioma somatosensorial, ¿no? Yo digo que nos construimos de abajo arriba y es así. El niño lo primero que tiene son sensaciones. Después coloca las emociones. Luego coloca las creencias. Y finalmente el propósito, la finalidad. Así nos construimos los humanos. Y cuando hacemos un trabajo de cura, tenemos que volver a reproducir ese mismo camino. Que el cuerpo cuente en el nivel de sus experiencias, en ese lenguaje somatosensorial. La historia que guarda, ¿no? Brain spotting es muy poderoso porque facilita un nivel de cura muy profundo en esto. Trabaja con nuestro cerebro subcórtical. Totalmente. Es una herramienta que es también muy revolucionaria porque de alguna forma va más allá también, siguiendo un poco con el título de tu obra, va más allá de lo que sería una psicología más clásica o convencional que hemos estado viendo. Pero también se puede conjugar, se puede también, de alguna forma, aprovechar y unir en algunos aspectos. Es revolucionaria, pero a la vez también, para los psicólogos que a lo mejor vienen de la vertiente más tradicional, también la pueden incorporar en su práctica tranquilamente. Absolutamente. Es una técnica integradora, ¿no? Se puede integrar con los mapas de la psicología que cada uno traiga, ¿no? Totalmente. Respetando una serie de principios. Brain spotting es una terapia, diría a veces el Van der Kolk, del sistema límbico. Una terapia no hablada. Bueno, queremos, queremos puentear, queremos no involucrar esta parte del cerebro que es el cerebro conceptual, racional. No, queremos puentearlo y acceder lo antes posible a este otro cerebro subcortical, somatosensorial, para facilitar que cuente la historia, esto, de abajo a arriba, ¿no? Y que, en todo caso, este corte prefrontal esté presente, pero en su dimensión de observador, compasivo, curioso, sin expectativas y sin conceptos, ¿no? Esta mente del principiante que diría el budismo Zen, ¿no? De abrirnos a conocer algo que no conocemos. Una versión nueva de lo que nuestra experiencia, aún no procesada, tiene pendiente de revelarnos, ¿no? Acercamos, Mario, al final. La verdad es que seguiríamos charlando porque el tema del brain spotting en sí, yo creo que sería para una entrevista puramente para hablar de brain spotting. Me gustaría que pudiésemos dar un último mensaje, un mensaje esperanzador, un mensaje que, de alguna forma, pudiese ayudar a que la gente que lo está pasando mal, pues pueda vislumbrar un poco de luz. ¿Qué podríamos llegar a decirles a estas personas que ahora están sufriendo o están pasando mal? Bueno, a ver, yo puedo decir varias cosas. Uno, un eslogan que tenemos en nuestra página web que tomamos prestado de Thich Natham, que es un maestro espiritual, es, ¿eh? No hay loto sin lodo, ¿no? Hemos creado una cultura donde queremos negar el sufrimiento, ¿no? Y colocarnos en una, en lo que puedan ser vivencias placenteras. Pero el sufrimiento forma parte de la vida de nosotros. Es abrazando nuestro sufrimiento que vendrá una dimensión más profunda de nosotros mismos, que es nuestro loto, la flor, ¿no? En toda acumulación del trauma habrá una dimensión más elevada de nosotros mismos. Esto por un lado. Pero también me gusta decir que hay tres grandes refugios, o cuatro grandes refugios, para manejarnos en estas circunstancias difíciles, ¿no? Una, uno es la fuerza de la tribu, ¿no? Los budistas hablan de la shanga, de la comunidad, ¿no? Apoyémonos en la comunidad. Somos mamíferos y pertenecemos a tribus. Nos curamos en tribus. Y esto hay que ponerlo en valor otra vez. Por tanto, claro, yo sé que muchas personas se han quedado confinadas, solas, o ya tienen un mecanismo de aislamiento. Bueno, hagan lo posible por mantener la conexión. Nos curamos en la conexión. Nos curamos con los demás. Y habrá que hacer mucho trabajo de la cura, de las consecuencias de esta pandemia, para hacer cura de trauma colectivo, ¿no? Otro refugio es, bueno, ¿qué alimentos metemos en nuestro organismo? No me refiero solo a los alimentos físicos, que también, sino a los alimentos mentales, ¿no? Podemos elegir qué informaciones dejamos entrar, ¿no? Queremos estar enchufados en la televisión 24 horas, escuchando los mensajes que hay. O queremos elegir otro tipo de mensajes, de enseñanzas espirituales, que nos sean una pomada para el alma, ¿no? Elijamos qué tipo de alimento intelectual nos nutrimos, ¿no? Y otro refugio es esto, yo digo, la metáfora del torbellino, ¿no? En el torbellino, fuera, hay mucho revuelto, mucha destrucción, ¿verdad? Pero en el centro de los torbellinos hay calma. Aprendamos a entrar en contacto con nuestra esencia, con nuestra calma interna, ¿no? Despertar nuestra luz interna, ¿no? Y el cuarto refugio tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, cuidarlo. Con buen alimento, con ejercicio. Es nuestro templo, nuestra casa, ¿no? Vivimos nuestra cultura disociados, ¿no? Nuestro cuerpo puede estar aquí y nuestra mente puede andar y anda, de hecho, por ahí adelante, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Volvamos. Volvamos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro templo, nuestra casa, nuestra raíz, ¿no? Aquí está la base de nuestra identidad también. Y está nuestro tesoro, lo que realmente y naturalmente somos. Más allá de las experiencias que vivimos, ¿no? Eso es lo que diría, pues, para nosotros. Están geniales. Están muy bien esos refugios y que de alguna forma todos podemos acceder a ellos. Están a nuestro alcance. Sí, sí. Por supuesto. Absolutamente, ¿no? Hagamos prácticas de higiene en este sentido. Muy bien. Exacto. Qué bueno. Fantástico. Mario, para ir terminando. La gente que nos ha visto y que diga, yo quiero hacer un proceso también de sanación, quiero también profundizar. ¿Cómo podría llegar a contactar contigo o con tu institución? Bueno, tenemos en nuestra página web www.aleces.com. Ahí tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con el abordaje que he explicado. Tenemos también muchos programas de formación de psicoterapeutas y hay algunos recursos, artículos. Aquí puedes entrar en contacto o escribiendo a nuestro email info arrobaaleces.com. Muy bien. Fantástico. Y para la gente que quiera comprar el libro, ¿dónde puede acceder? Bueno, el libro está, que yo sepa, debe estar en el Corte Inglés, en el FNAC, en la Casa del Libro y, por supuesto, en Amazon, que es casi, casi una de las fuentes más importantes y más recurridas, en Amazon.es. Vamos a mostrar una vez más el libro, si lo quieres también mostrar, el libro de Más allá del yo. Sí. Muy bien, aquí tenemos Más allá del yo, con el subtítulo también de Encontrar nuestra esencia en la curación del trauma. Un libro de Mario Salvador, un libro muy recomendable, aquí también lo tengo. Y, como bien decíamos, que pueda ser de, al menos, de un par de lecturas. La primera lectura y luego una segunda o tercera también para acabar de profundizar. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que ha sido un placer y espero que la gente que nos ha visto al menos empiece a ganar un poco más de conciencia de que tiene que, o que es necesario cuidarse en esos niveles que tú has dicho, al menos para empezar a hacer esos cambios. Muchísimas gracias, Oriol, y felicitaciones por todo el proyecto que estáis haciendo, también de darnos a conocer, pero, sobre todo, pues de ayudar a la humanidad en estos momentos difíciles. Y enhorabuena más sincera. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Que tengas una buena noche. Gracias. Adiós. Chao.